Casi como una coda de una edición particularmente buena del Festival de Cine Alemán en Buenos Aires llega a las salas comerciales de la Argentina Undine, la última película del realizador Christian Petzold y esta es una excelente noticia a este director lo recordamos por películas tan buenas como Bárbara, como Fénix, como Transit realmente tiene una mirada muy personal es de lo más interesante del nuevo cine alemán y esta película presenta determinadas mutaciones determinados cambios respecto a lo que habíamos visto hasta ahora pues se mete con ciertas historias míticas hay algo de la historia que recordamos de la Sirenita o de las ninfas en este amor trágico que tan bellamente es puesto en escena por Christian Petzold Undine de Christian Petzold es para la Autopista del Sur el estreno de la semana